Toca ver ahora las anemias intracorpusculares o congénitas en general. Son cuatro grandes familias. La primera de las familias son las membranopatías, es donde el problema es la membrana obviamente. Dentro de estas se encuentran estas cuatro subtipos que es esferocitosis, eliptocitosis, estomatocitosis y piropoiquilocitosis. De estas cuatro, la más importante y que solo nos limitaremos es la esferocitosis porque es la más frecuente de todas. Epidemiología. Fíjense, tiene un caso por cada 2.000 personas en países europeos. No se sabe cuánto hay aquí en Perú. Raza es más frecuente en la raza blanca. Normalmente uno tiende a pensar que las anemias hemolíticas congénitas son más frecuentes en la raza negra. Pero no, es una propia de la raza blanca mediterránea. Tiene una herencia autosómica. No importa mucho si es dominante o recesivo, pero es autosómica lo que me interesa. Definición. Hay una alteración en las membranas, en la estructura de la membrana. Hace que la membrana sea muy débil. Cuando se aplica una fuerza sobre esta membrana, el glóbulo rojo le aparecen estas vesículas. Estas vesículas eventualmente se liberan y el glóbulo rojo cada vez se va volviendo más redondo, más redondo, hasta que se forma un esferocito y es destruido por el glóbulo, por el macrófago del vaso. Quiere decir que entonces en esferocitosis hay una reducción de la superficie del hematíeo. Ahora, puede que haya problemas con la banda 3 o con la anquirina o con la espectrina. Los tres van a dar esferocitosis. A veces hay mezclas. No es muy importante eso, solamente que la más característica de estas alteraciones es la espectrina. Acá ven una lámina donde hay un glóbulo rojo bicóncavo y acá ven este de acá, que es el esferocito, y acá ven otro esferocito. Es la forma que adoptan un esferocito acompañado de un glóbulo rojo normal. Ahora, cuando aparece esta inestabilidad membrana y una pérdida de la membrana, aparecen los esferocitos, el glóbulo rojo se torna, pierde su deformabilidad, este es destruido en el vaso. El vaso va a tener un problema. Va a tener una sobrecarga de trabajo que normalmente no tenía. Mucho de su función inmune se pierde y porque va a dedicarse a ser exclusivamente destructor de glóbulos rojos. Y eso va a hacer que el vaso crezca y aparezca esplenomegalia. Va a estar congestionado el vaso y esa congestión en el vaso produce eritrostasis dentro de la circulación del vaso. Hay montones de glóbulos rojos esperando ser destruidos. Ese eritrostasis acentúa más lémolisis porque disminuye el ATP, cambia el pH y facilita el contacto con los macrófagos y aumenta y se potencia el hemolisis conforme va creciendo el tamaño del vaso mayor y mayor y mayor lémolisis. A eso se le llama condicionamiento esplénico y es el resumen de la fisiopatología de la esferocitosis. El condicionamiento esplénico. Tipos. Como les decía, puede haber por deficiencia solo de la espectrina, una combinada de espectrina en quirina o de la banda 3 o la banda 4-2. La más frecuente dentro de la esferocitosis es la espectrina. Cuadro clínico. Da una anemia que no tiene mayor peculiaridad, es una anemia leve usualmente. Da ectericia, como se importa como una hemólisis crónica, es decir, va a dar litiasis vesicular, va a dar úlceras maleolares, va a dar esplenomegalia, casi no da hepatomegalia, no da fiebre, no da signos de hemólisis aguda. Y la esplenomegalia es lo que más destaca de esta anemia hemolítica. Fíjense, mientras más la edad, mayor la esplenomegalia. Niño 50%, adulto 75% tiene esplenomegalia. ¿Cómo hago el diagnóstico? La sospecha es por el hemograma. En el hemograma tengo que encontrar reticulocitos, como cualquier anemia hemolítica. Tengo que encontrar los esferocitos. No son patognomónicos los esferocitos de la esferocitosis hereditaria. También pueden aparecer en hepatopatías crónicas, en reacciones hemolíticas inmunes, en anemias hemolíticas inmunes, y en reacción transfusional. Es decir, no son patognomónicos, pero sí sugerentes de esferocitosis. Y esta peculiaridad, que es una de las cosas que la discrimina. De las constantes corpusculares, la que normalmente usamos es el BCM. Las otras dos casi nunca le hemos encontrado uso. El CHCM, de hecho, solo tiene utilidad en esta única anemia hemolítica. Es la única que cursa con CHCM aumentado. Es una peculiaridad patognomónica. Manifestaciones, lo que les decía, de la litiasis vesicular. Crisis hemolíticas y crisis aplásticas. Crisis hemolítica significa que la anemia por esferocitosis es leve toda la vida. Pero si hoy día yo tengo esferocitosis y me da una infección, una gripe, mi adenovirus, producto de mi adenovirus, voy a ser una crisis hemolítica. Voy a pasar de ser, transitoriamente, de una anemia hemolítica leve a una moderada o severa. Sin embargo, cuando el organismo persiste en la infección o no se recupera y no se estabiliza del bachón, sigo hundiéndome en peor el cuadro y de ser una crisis hemolítica a una crisis aplástica. Es decir, hemolizo tanto que la médula ósea se muere y eso se llama crisis aplástica. Las crisis hemolíticas son frecuentes durante la niñez, casi todas las infecciones lo producen. En cambio, las crisis aplásticas son contadísimas los casos de infecciones, parvovirus y citomegalovirus. Es muy raro que un paciente lo haga, pero es posible. La esferocitosis se puede dividir en leve, moderada o severa, dependiendo de la severidad de la hemoglobina y de la cantidad de reticulocitos. Y este es el hemograma que es lo que más nos interesa. Fíjense, en este caso no tiene anemia. Puede suceder esto. Y fíjense, en el volumen está un poquito tirando para la microcitosis, pero todavía dentro del límite normal. Pero el CHCM sí se encuentra alto. Esa es su peculiaridad, que la tiene independientemente de la severidad. Lo normal de CHCM es entre 28 a 32. 36 ya es alto, es una de las poquísimas patologías que aumenta el CHCM. Eso es en cuanto a la sospecha diagnóstica. En cuanto al diagnóstico confirmatorio, se hace con esta prueba de fragilidad osmótica. Consiste en que el glóbulo rojo se enfrenta a un medio isotónico o hipertónico. Y se le va a hacer una curva. Es decir, al glóbulo rojo se lo sumerge en agua. Y vamos a ver si es que resiste. Si no resiste, hemoliza. Si resiste, lo pongo en un agua rica en sal para ver si resiste o no resiste. Si moliza, no hemoliza. Eso es la fragilidad osmótica. Exponerlo a diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Como ven acá, nuestros glóbulos rojos tienen esta curva. Y esta curva es de la esferocitosis hereditaria. En cristiano, ¿cómo se mira? Así. Esto es una fragilidad osmótica normal. Aquí están los glóbulos rojos no hemolizados. Es transparente la agüita. En cambio, es positiva. Se ve aquí el hemólisis y aquí los restos de los glóbulos rojos. Esto es una fragilidad osmótica positiva. Lo malo está que la fragilidad osmótica solo me dice, ah, usted está frente a una membranopatía. No es específica si es un esfero, un elito o cualquiera de los subtipos. Y tampoco me dice qué tipo de proteína está deficitaria. Uno habría que hacer pruebas más específicas, pero no. Solamente en el Perú llegamos a fragilidad osmótica. El tratamiento. Como el problema es el vaso, esta es una de las pocas anemias hemolíticas que sí tiene no curación, pero sí mejora mucho y responde mucho a la esplenectomía. Vamos a ver que las otras anemias hemolíticas no. Las únicas dos anemias hemolíticas en las que sí responde mucho, muy bien a una esplenectomía son las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, como segunda línea, y la esferocitosis. En ambas va muy bien la esplenectomía. Y la otra medida es dar suplementos de ácido fólico toda la vida. Este es el mismo gráfico que estaba la vez anterior, de un fondo verde, es muy similar a este. Ahora viene el otro grupo, las enzimopatías. Aquí el problema son las enzimas que intervienen en el metabolismo de la glucosa. Puede ser de las enzimas de la glicólisis anerobia, o del glutatio, o de los nucleótidos. Como ven, son un montón de enzimas. De estas enzimas, cada una puede estar deficitaria y ser una enfermedad. Pero la más frecuente es esta de aquí, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato, que forma parte del metabolismo del glutatio. No de la glicólisis, sino del glutatio. Recordar que hay dos sustancias antioxidantes en el organismo, muy importantes. Una es el glutatio, y por eso el lado es que va a la destrucción, la hemólisis. Y otra, el NADPH, que en este caso no se ve alterado. Definición. Esto la distingue de las otras anemias hemolíticas congénitas. Esta está ligada al cromosoma X. Vamos a ver que el resto de anemias hemolíticas congénitas son autosómicas. Esta es la única que es ligada al cromosoma X. Igualito que la hemofilia. Por esta peculiaridad, es que los varones tienen la forma de la enfermedad, la forma severa de la enfermedad. En las mujeres es muy raro que aparezca, por la misma herencia. En cambio, las otras anemias hemolíticas no tienen predilección por el sexo. Tipo. Requiere un desencadenante. Si la esferocitosis me daba una anemia hemolítica leve y que solo empeoraba con las infecciones, esta anemia hemolítica casi nunca da anemia. Suele pasar desapercibida, pero ante una infección recién da una hemólisis. A eso se refiere con que requiere desencadenante. Es la forma más frecuente de las enzimopatías. Esta deficiencia de la glucosa 6-fosfato es hidrogenasa. Fíjense, el 10% de los afroamericanos en Estados Unidos es portador de esto. Y en África, uno de cada cuatro personas tiene esta deficiencia. Quiere decir que hay dos formas de deficiencia de glucosa 6-fosfato. La forma africana y la forma mediterránea. La forma mediterránea y africana son los que emigraron a Estados Unidos. La forma africana es la que emigró al Perú, aunque en este mapa no aparece, porque este es un autor particular, porque el Perú no suele reportar, pero sí hay en nuestro medio. Nosotros no tenemos la forma mediterránea. De las dos formas, la mediterránea es la más severa. En cambio, la africana es la más tolerable. Por eso es que no solemos diagnosticarla con frecuencia. Como les decía, al no haber esta glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, no hay este NADPH y al no haber el NADPH, hay un menor glutatión y por lo tanto el glóbulo rojo no tiene con qué combatir los radicales libres y los radicales libres destruyen al glóbulo rojo por dentro. Formas clínicas. Hay tres formas clínicas. De hemólisis aguda, por inducida por infecciones, y la no esferocítica congénita. Esta de aquí es la que nosotros tenemos. Solo da hemólisis aguda cuando el paciente es sometido a una infección o a un estrés. Luego pasa la infección y el estrés y nunca más vuelve a molestar. Esta es la más frecuente y requiere de un agente oxidante. La agente oxidante puede ser fármacos, puede ser el estrés, incluyendo infecciones, y fabismo, que vamos a hablar más adelante. La hemólisis inducida por infecciones. Se diferencia de esta en que son infecciones específicas. Por ejemplo, esta puede ser virus respiratorios, cualquier virus. En cambio, esta casi siempre es una bacteria, no cualquier bacteria, y sí produce cuadros más serios que esto. Y esta de acá que no solemos ver, esta es propia de la forma mediterránea, de la hemólisis no esferocítica congénita. Esta anemia hemolítica sí está asociada a la malaria. Es un trastorno evolutivo, que es un trastorno adaptativo a la malaria. Es más frecuente donde hay malaria. Y permite que los pacientes afectados sobrevivan solamente a la malaria del plasmodium. Solamente es una ventaja para el plasmodium, para la contra la infección del plasmodium. Pero a la par que confiere una ventaja adaptativa, tiene una desventaja. Al no haber glutatión, al no haber NADPH, sobre todo NADPH, los leucocitos son menos capaces de producir una reacción inflamatoria y por lo tanto son más susceptibles a infecciones estos pacientes. El glóbulo rojo, cuando empieza a ser atacado por los radicales libres, va una vez más a ser atacado primero por la membrana. Y la membrana forma esta bolsa que se le llama cuerpo de Heinz. Que son estos. Y que en el microscopio se observa como estos puntos gruesos y groseros. Quiere decir que acá no es patognomónico, porque los cuerpos de Heinz se presentan en todas las enzimopatías, pero es sugerente de. Estos son los fármacos oxidantes. Como ven es una larga lista de la que destacan tres drogas. Por su frecuencia, el cotrimoxasol, la del ciprofloxacino, y las drogas que se usan para malaria, primaquina, cloroquina y todas las asociadas a estas. Hay otras drogas más, sí, pero son esas tres las que con mayor frecuencia se asocian. Hay un elemento peculiar que es la naftalina, que ya casi no se usa. No es que uno coma la naftalina, simplemente que a veces, sobre todo en la forma mediterránea, se guarda la ropa con naftalina, pasa bien el invierno, la saca uno, la ropa, y al impregnarse la naftalina, es suficiente para que el niño huela la naftalina y haga la crisis hemolítica. Por eso les decía que la forma mediterránea es más brava. En la forma africana que tenemos nosotros, no, es bastante más rara. Lo otro que la destaca de esta anemia hemolítica congénita es el fabismo. El fabismo significa que otro agente oxidante son las leguminosas. Las leguminosas incluyen a las arvejas y a las habas. Hay más leguminosas, pero estas dos son las que con mayor frecuencia producen. Esto solo se observa en la variante mediterránea. La variante africana no tiene fabismo. Es una forma de hemólisis muy grave esto de lo del fabismo. El paciente come un poquito de habas o a veces es suficiente con que tenga un licuado pequeñísimo de arvejas y el paciente suele hacer un hemólisis muy, muy severa, potencialmente mortal. Pero eso no se suele observar en el Perú. El tratamiento de estas enzimopatías es sencillo. Solo consiste en evitar, una vez diagnosticado, exponer al niño a agentes precipitantes, evitar las drogas, evitar el fabismo y en lo posible tratar el cuadro infeccioso. ¿Hay otras medidas? No. La esplenectomía no suele funcionar porque va a hacer hemólisis con y sin esplenectomía. Normalmente las enzimopatías no afectan la calidad de vida del paciente. De ahí vienen las hemoglobinopatías. Estos son un mapa de la OMS para ver las hemoglobinopatías en general. También existen aquí la variante africana y la variante mediterránea. Como siempre, en Estados Unidos estuvo de los dos y en Latinoamérica solo vino la variante africana. Hay varias formas de hemoglobinopatías. Puede ser que la hemoglobina sea normal en tamaño pero deficiente en función. Es una hemoglobinopatía funcional. Acá viene la hemoglobinopatía S, C, E y otros numeritos más. Después puede ser que sea un problema estructural, que sea la hemoglobina pequeña, que no funcione porque es pequeña, porque le falta un tamaño. Puede ser porque haya persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal o que haya hemoglobinopatías adquiridas que son la metemoglobinemia y la sulfoemoglobinemia. De estas cuatro, son las dos primeras, las más importantes y las más frecuentes. De estas dos son las cosas raras de la vida. Empezaremos primero con este de acá que son las hemoglobinopatías tipo talasemias. Este es el Dr. Cooley. Fue un pediatra quien describe la talasemia mayor en Estados Unidos. Y de ahí el nombre que a veces se le daba a la beta-talasemia mayor como anemia de Cooley. Este es el mapa de las alfa y beta-talasemias. Es un poquito más antiguo, pero insisto. Beta-talasemia suele aparecer más en África y alfa-talasemia suele ser más mediterránea. No son excluyentes, pero es más o menos su distribución. Prevalencia afecta al 3% de la población mundial, particularmente en Tailandia. No está ligada al cromosoma X, es autosómica y se debe a mutaciones. No es importante aprenderse las mutaciones en los cromosomas. Lo que sí importa saber es que hay una forma alfa y hay una forma beta. La forma alfa es la mediterránea y la beta es la africana y que en el Perú tenemos casi todo de beta-talasemia. Fisiopatología. En el caso de la beta-talasemia es porque hay mutaciones puntuales que solo afectan a un aminoácido, es decir, que la hemoglobina sea muy corta, simplemente que es un poquito más pequeña. En cambio, la alfa-talasemia afecta a casi toda una cadena, es mucho más severa la alfa-talasemia en ese sentido. En ambos casos induce que la globina no esté distribuida normalmente en el glóbulo rojo, sino que se junte en una porción de él. Esto hace que la hemoglobina precipite y al precipitarse deforma el glóbulo rojo. Al precipitarse aparecen acúmulos dentro de los eritroblastos y eso se le llama eritropoiesis ineficaz. Al precipitarse altera las bombas que mantienen el medio interno del glóbulo rojo y eso produce la hemólisis por diferentes mecanismos. Hay varias formas clínicas. Las dos principales son beta-talasemia mayor y beta-talasemia menor. La beta-talasemia mayor, sinónimo de anemia de Kool-Aid, son los casos homocigóticos. En cambio, la menor son los casos heterocigóticos. Obviamente, la mayor es la más rara y la más frecuente es la menor. Obviamente, la mayor es la más severa y la menor es la más tolerable. No la menos severa, pero sí la más tolerable. La mayor da síntomas desde niños, en cambio, la menor no. Usualmente, me espera hasta los 5 o 10 años en dar manifestaciones. A estas dos formas clásicas se oponen estas dos formas raras, que es talasemia mínima y talasemia intermedia. Talasemia intermedia significa que el paciente... Recuerden que acá los dos genes están malogrados y acá es solo un gen el malogrado. En la beta-talasemia intermedia es solo un gen, igualito que en la menor, pero se comporta un poco más severa, por eso es intermedia, entre la mayor y la menor. No guarda correlación con el defecto. Debería comportarse como una menor porque solo tiene un gen afectado, pero no, se comporta casi casi como una mayor sin llegar a esa severidad. Y la mínima es cuando tiene un gen defectuoso pero no da síntomas. Es lo contrario de la intermedia. Son formas más raras estas dos zonas que nos interesan sobre todo. Este es un caso del servicio que tuvimos metatalasemia mayor. En los rasgos peculiares, esto es solamente para destacar que las talasemias son una afección sistémica, no solamente es una cuestión de anemia. Esa es la radiografía de tórax de esta paciente. Se ve estos infiltrados porque la paciente hizo hemosiderosis, que es una de las complicaciones que ahorita vamos a ver por qué lo hacen. Esto es el cráneo en cepillo. La talasemias, beta o alfa, mayor o menor, el problema no está en la sangre periférica. El problema es dentro de la médula ósea. El momento del ensamblaje del glóbulo rojo ya salió destruido. Es decir, el glóbulo rojo se destruye dentro de la médula ósea. En la esferocitosis el problema es que se destruye en la sangre periférica, en el vaso. En las enzimopatías el problema es que se destruye también en la sangre periférica, en el vaso y otros órganos. Pero la talasemia es mucho más severa porque se destruye desde que nace el glóbulo rojo en la médula ósea. Como el problema es en la médula ósea, el organismo se da cuenta y piensa tengo que producir más sangre a pesar que esté mal hecha. Entonces, para eso el organismo empieza a hiperplasear los huesos. Los huesos planos que deberían crecer servir para el crecimiento óseo los hiperplasia de médula y por eso se traducen malformaciones. La hematopoiesis que sólo debería limitarse a los huesos puede aparecer en zonas donde no debería aparecer huesos planos y algunas vísceras. Entonces, hay el trastorno en el crecimiento. En la calota específicamente esto es la tabla interna y hacia acá afuera ya se borró es la tabla externa. Esto de aquí es la médula hiperplásica que la radiografía adopta esta figura de cráneo en cepillo que sí es patognomónica de la beta telasemia mayor o de la alfa telasemia mayor pero sí es patognomónica de las formas homocigóticas telasémicas. Esta fue otra paciente que llegó a fallecer. Fíjense que no hay una correlación en ambos casos no hay una correlación entre el fenotipo con la edad que tiene. Ella está viva la última vez que la vimos fue hace dos años tenía 21 años ella en cambio falleció ella venía de la selva tenía 14 años fíjese la gran visceromegalia que se nota es sobre todo es plenomegalia masiva el rostro de los telasémicos mayores sean alfa o sean beta tiene peculiaridades producto de esta deformación por la hiperplasia de la médula hay un rostro plano que lo van a ver acá plano epicanto hipoplasia mandibular todos los huesos de la cara crecen por la hiperplasia de la médula pero el organismo no puede hacer crecer la mandíbula porque si le hiciera crecer el paciente no podría comer se rompería por eso toda la cara crece y da la impresión de que la mandíbula es hipoplásica es pequeña la nariz corta porque la nariz es solamente esto que ven acá este botón todo esto es lo que ha crecido el hueso esto no no se considera como nariz apertura ocular corta por la el crecimiento del hueso de las órbitas puente nasal bajo descolgado esto es un puente nasal bajo debería estar acá pero ha caído aquí y platirrina también hay una desproporción cráneo facial por la misma razón que les decía si ustedes se fijan esto nada más es el cráneo que debería ser y todo esto de adicional es lo que ha crecido y que está de más este es el hemograma de una talasemia fíjense la hemoglobina la hemoglobina los leucocitos y tengo que fijarme en el volumen volumen 65 el diagnóstico diferencial de una anemia ferropénica era la beta talasemia específicamente la beta talasemia menor viene con volúmenes pequeños de 65 las plaquetas están normales y no hay otro hallazgo así muy peculiar hasta este de acá que se llama target cells este target cells son lo que les dije al inicio había una grafica de un glóbulo rojo con un puntito al medio es el sinónimo de diagnosito es el sinónimo de células endianas que no son patognomónicos pero sí sugerentes de beta talasemia estos son los target cells ¿a qué se deben los target cells? como yo les dije la hemoglobina como está mal hecha le falta una cadena o las dos cadenas no se distribuye homogéneamente en el glóbulo rojo y tiende a depositarse al medio del glóbulo rojo y por eso se forma este agrupamiento al depositarse en este agrupamiento hace que el glóbulo rojo pierda la biconcavidad literalmente lo hincha y eso hace que se destruya dentro de la médula ósea esto de aquí es un orto cromático el diagnóstico la sospecha lo hago por el hemograma lo hago porque te voy a encontrar una anemia microcítica con reticulositosis eso es mi sospecha diagnóstica pero la acá además como es microcítica que le han dosado ferritina que sale dentro de límites normales le han dosado B12 que sale normales y TSH que sale normal entonces como me han descartado todo esto y solo me queda microcítosis es por eso que ellos han pensado en beta-talasemia el diagnóstico confirmatorio se hace con la prueba electroforesis de hemoglobinas esto es una electroforesis normal donde se ve que hay la hemoglobina A normal que es la que predomina un cachito de la F y un cachito de la tasa de error que yo les decía al inicio que es la A2 cuando hay una talasemia menor la hemoglobina A baja la hemoglobina A2 sube esa es su peculiaridad de la menor en cambio en la mayor la hemoglobina A desaparece que da apenas una raya ridícula y la que sube mucho 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 es la hemoglobina fetal también sube la A2 pero sobre todo la hemoglobina fetal estas dos peculiaridades son las que suelen ser el motivo de pregunta bien sea en la clase de preguntas o en los valutarios que ustedes tienen la beta-talasemia menor se caracteriza por un aumento de la hemoglobina A2 y disminución de la A la beta-talasemia mayor se caracteriza por un aumento de la hemoglobina fetal y disminución de la A esta misma prueba la vamos a ver más adelante porque también me sirve para hacer el diagnóstico de la hemoglobinopatía S u otras anomalías funcionales de la hemoglobina esto es la clase que viene este es el resumen de estas tres entidades beta-talasemia mayor menor y alfa-talasemia contra su diagnóstico diferencial que es deficiencia de hierro fíjense que el volumen bajo, bajo, bajo bajo, bajo en todos bajo pero la beta-talasemia mayor es la que más microcitosis da reticulocitos altos, altos, altos la ferropénica es la única que la tiene baja es la forma de diferenciarla la hemoglobina A2 sube solo en la menor y bueno me faltaría la fetal que es en la mayor la ferritina debe estar aumentada o normal y disminuida si en la ferropénica si no no sería ferropénica de ahí vienen las curiosidades hay dos curiosidades en esta tablita una fíjense que hay hemoglobina baja en las cuatro por algo son anemias pero los glóbulos rojos el número de glóbulos rojos debería estar disminuido pero en las congénitas sube eso es una peculiaridad suele ser motivo de pregunta que en el Perú no pero si en los que resuelvan exámenes de MIR o los STEPS si la van a encontrar esta peculiaridad es una disociación se le llama poliglobulia hemolítica y la otra peculiaridad es fíjense el CHCM que les decía casi no tiene utilidad excepto en esferocitosis acá el CHCM tiende a ser más bajo no lo he ejemplificado acá pero las cuatro dan CHCM bajón pero es mucho más bajo en las talasemias que en la deficiencia tratamiento el problema de la talasemia entonces está en la médula ósea no está en el vaso es una de las anemias que no tiene literalmente tratamiento se ha hecho muy poco para el tratamiento se le da sangre su objetivo es tenerlo la hemoglobina más de 10 como de lugar tantas veces necesite sangre el segundo es hacer una esplenectomía no es que la esplenectomía vaya a curar la enfermedad sino que en algo a ver si hace algo la esplenectomía pero no tiene peso mucho peso y que la acción del hierro aquí les había mostrado esta placa de tórax de esta paciente en la vida real hizo una hemociderosis pulmonar producto de las transfusiones es frecuente que a partir de los 5 años ya hagan hemociderosis pulmonar hepática intestinal pancreática renal y de cerebro esa hemociderosis que es el depósito patológico de hierro en esos órganos va a producir fallas respiratorias va a producir insuficiencia cardíaca va a producir insuficiencia renal pancreatitis crónica mialgias y desórdenes vasculares cerebrales entonces para eso se les da hierro para evitar esas complicaciones pero aún así su expectativa de vida es muy pobre luego viene la última de las anemias hemolíticas que es las cualitativas la más importante es la drepanocitosis esto es un drepanocito en las cualitativas el problema no es que la hemoglobina le falte cadenas el problema es que están sus cuatro cadenas pero no funcionan para efectos prácticos también es autosómica igualito que las anteriores la única cromosoma X era la enzimopatías y se diferencia de las talasemias en esto que las talasemias hay un bloqueo en la síntesis de las globinas en la drepanocitosis si se sintetiza toda la cadena pero no funciona está mal hecha epidemiología comparte este efecto protector contra la malaria junto con la deficiencia de la glucosa 6-fosfato de cirrogenasa ambas comparten esa peculiaridad por consiguiente es más frecuente en la raza negra que en el resto de razas aunque también hay un poquito en la raza mediterránea sobre todo raza negra y desafortunadamente esto de acá si es motivo de pregunta al menos lo van a encontrar los que resuelven valotarios fue motivo del examen de resident motivo en el examen de residentado de AC7 y de hace 3 años si lo van a encontrar les preguntan esta bendita mutación que resulta del reemplazo del codón 6 del ácido glutámico por valina que deben saber que la hemoglobinopatía S o de epanocitosis es la mutación de ácido glutámico por valina específicamente eso es lo que les preguntan ácido glutámico por valina esto se traduce en un cambio de base de adenina por timidina eso es lo que me interesa que se acuerden glutámico por valina este es el mapa de las de panocitosis casi todo es africano hay muy poco mediterráneo y hindú y de ellas efectivamente vinieron acá al Perú fíjense este es el mapa de malaria por falciparum en África y esto es el mapa de drepanocitosis o sickle cell en África con parte es muy similar esa es la ventaja las personas que tienen hemoglobina anormal y viven en el África se mueven por malaria las personas que heredan la hemoglobina S o drepanocitica o sickle cell y son homocigóticas se mueren por la anemia hemolítica congénita la única ventaja es cuando son heterocigóticas cuando tienen la mitad de la sangre anormal y la otra mitad normal estos si tienen ventajas evolutivas los otros se mueren esta es una tasa de sobrevida fíjense desde 1900 al 2000 como en la población sana de los gringos su expectativa de vida fue de 50 años a más y como en los gringos en 1910 los que tenían drepanocitosis apenas llegaban a los 5 años ha mejorado a partir de los 70 pero sigue siendo 40 años y esto en los gringos mueren mucho antes estos pacientes tipos importantes hay 3 tipos de drepanocitosis unos son los homocigóticos que son raros en realidad se mueren antes del año de vida o antes de los 3 años de vida mueren rápido otro son los heterocigóticos que tienen la mitad normal y la mitad patológica con S a este grupo debieron llamarle drepanocitosis mayor para mantener la nomenclatura de las talasemias debió haber sido drepanocitosis mayor u homocigótica y a este debió llamarse drepanocitosis menor pero por alguna razón los gringos de esa época le pusieron el nombre de rasgo falsiforme solamente un cambio de terminología y existe la población rara de la vida que se hay en el Perú en los cuales su sangre tiene parte de S y parte de talasemia es un mix es un doble terocigoto la mitad de su sangre es talasémica la mitad de su sangre es drepanocitosis obviamente esto les va mal en la vida fallecen también temprano imaginen que esta cepilleta es un lóbulo rojo este gráfico de acá es para que vean esto la hemoglobina S se va apelotonando dentro del glóbulo rojo forma esta cadenita que se le llama cuerpos tactoides y cada vez aparecen más cuerpos tactoides hasta que induce que la membrana se dé la vuelta acá ven la microfotografía de estos cuerpos tactoides de cómo la hemoglobina se va formando y los cambios que va degenerando de manera que el glóbulo rojo sale normal sale normal de la médula ósea diferencia con la talasemia la talasemia nace malogrado sale normal y en la sangre periférica está muy bien bicóncavo hasta que llega la sangre venosa donde súbitamente se le baja la presión de oxígeno la hemoglobina no sabe no sabe qué hacer con el oxígeno no lo libera básicamente si lo resumiría es una hemoglobina capta el oxígeno pero no lo libera el organismo entra en hipoxia y la hemoglobina no sabe qué hacer se desespera y se va poco a poco arremolinando hasta que forma el drepanocito eso entonces lo que les decía hay la hemoglobina ese soluble en sangre arterial se polimeriza es decir se forman los cuerpos tactoides en la sangre venosa aparece la célula falsiforme cuando aparece la célula falsiforme se crea un estado de hiperviscosidad porque insisto cada uno de estos de aquí es fácilmente pegable a otro glóbulo rojo y se va creando un trombo a eso se llama un estado de hiperviscosidad que se traduce en hemólisis en colelitiasis en úlceras maleolares y en oclusión de la microvasculatura es decir no es una trombosis de grandes vasos es de vasos pequeños hematometría fíjense aquí tenemos hemoglobina normal con rasgo falsiforme la homocigota y los dobles heterocigotos nuestra hemoglobina 2 que es nuestra tasa de error es de 1 a 2 1 1 a 3 y acá sube un poco el volumen de la anemia falsiforme es normocítico usualmente normocítico la hemoglobina bueno eso sí tiene que bajar dependiendo de la edad sobrevida promedio del glóbulo rojo la hemoglobina normal el glóbulo rojo normal vive 120 días cuando tengo drepanocitosis se baja 93 días cuando vengo de la semia menor 91 días es para que vean cuánto vive un glóbulo rojo con hemoglobinopatías este es el diagnóstico la sospecha diagnóstica lo hace en un hemograma que en la presencia de drepanocitos normalmente les tienen que colocar los drepanocitos en el diagnóstico importa la electroforesis de hemoglobinas que ya la habíamos visto como es la presencia de hemoglobina normal la hemoglobina S y el rasgo y la hemoglobina S homocigótica esto es como se ve en la vida real esto es hemoglobina A hemoglobina fetal hemoglobina S este es un rasgo homocigótico este es el rasgo falciforme otro rasgo falciforme y este es otra forma de hemoglobinopatía manifestaciones muy aparte de la hemólisis que da anemia megaloblástica letiasis vesicular hemociderosis como cualquier hemólisis destaca esta las crisis vasoclusivas trombosis de la microvasculatura y trombosis de la microvasculatura significa dolor es una anemia muy dolorosa por consiguiente puede darme DCVs isquémicos puede dar síndrome de tórax agudo tórax agudo es un dolor pleurítico agudo que puede simular un infarto pulmonar o de corazón un síndrome de mano-pie puede producir abortos úlceras maleolares osteonecrosis retenoe patía insuficiencia renal etc es decir es otra de las anemias hemolíticas sistémicas igual que la talasemia esta también es sistémica y da también crisis aplásticas muy similar a lo que habíamos visto en esferocitosis comparte esa pequeñez con las esferocitosis pero estos dos son los subcuadros más característicos este de acá son las úlceras maleolares que nunca cierran casi siempre son tibiales y de las dos tibiales es más en el lado izquierdo que en el derecho y esto es el síndrome de mano-pie que aparece en niños con su primera crisis hemolítica simplemente las manos y los pies de buenas a primeras aparece fiebre un edema marcado con dolor suele ser la primera manifestación de la anemia falsiforme tratamiento el tratamiento igual que en el caso anterior es solamente darle sangre pero esta vez el objetivo de darle sangre tiene que ser más estricto si los pacientes con anemia falsiforme se mantienen por hemoglobina de 10 o más es muy poco probable que hagan una crisis más severa van a tener su anemia hemolítica sí pero no van a empeorar tanto por eso se exige que en ellos sea más de 10 la hemoglobina igual que en la talasemia de tanta sangre hay que quelar la sangre con este producto y aquí si hay una droga que tal vez ayude un poco pero que sobre todo es motivo de preguntas que es la hidroxiuria ¿qué es la hidroxiuria? es una droga es un quimioterápico que en el caso de la anemia falsiforme se emplea para mejorar o aumentar la tasa de hemoglobina fetal es un inductor de hemoglobina fetal activa los genes de la hemoglobina fetal ¿para qué razón? como yo en esta hemoglobinopatía S que lo usual es que sea esta de acá S si yo hago que el organismo deje de producir la hemoglobina S y produzca hemoglobina fetal producto de la droga voy a hacer que la tasa de trombosis baje y solo me quede con el componente hemolítico que mal que bien se puede manejar para eso sube para eso se usa la hidroxiguria para subir la hemoglobina fetal para que a través de esta se disminuya la tasa de trombosis este es el resumen de nuestras anemias hemolíticas que hemos visto incluyendo la inmune tipo más frecuente de estas por clases aquí las hemos ido viendo destacar que de las enzimopatías la más frecuente es la ligada al cromosoma X es la única ligada al cromosoma X la inmune obviamente no es hereditaria la severidad la más severa de todas es la drepanocitosis seguida de bien de las talasemias o bien de las hemolíticas inmunes cualquiera de las dos va en segundo lugar y al último lugar son las enzimopatías que casi nunca dan molestias salvo cuando se las fastidia el volumen solamente me da microcitosis las talasemias específicamente la beta talasemia menor este microcítico de acá que dice membranopatías solo lo da la esferocitosis cuando la esferocitosis es homocigota no es frecuente usualmente la esferocitosis es normocítica muy poquitos casos de micro y las demás son normocítica normocítica excepto en la hemolítica inmune que es macrocítica los leucocitos no suelen verse alterados en las formas congénitas y si aumentados aunque sea un poquito pero en las formas inmunes el diagnóstico en las enzimopatías dosar la enzima en la membranopatía es fragilidad osmótica en las dos hemoglobinopatías la electroforesis de hemoglobinas y aquí las pruebas que ya hemos mencionado clínica la clínica de la enzimopatía ya saben que casi no existe solo destaca el fabismo y ciertas drogas en el caso de las membranopatías es la forma de ictericia crónica es decir es plenomegalia en las cualitativas perdón en las cualitativas ahí destaca lo que es trombosis tratamiento aquí es evitar oxidantes aquí es la esplenectomía que es la indicación mejor aquí es hemoderivados transfusión e quelantes transfusión e hidroxiguria es la única de estas anemias hemolíticas que si puede servir una pastilla y los corticoides en el caso de la inmune nos falta una anemia más que es por inflamación crónica bajo este nombre se incluyen a varias formas de anemias se incluyen por ejemplo la anemia por enfermedad crónica la anemia por enfermedad crítica la anemia por insuficiencia renal y la mal llamada anemia en el genonte todas son anemias inflamatorias su definición es una producción inadecuada de eritrocitos por una menor disponibilidad de hierro a pesar de contar con depósitos adecuados de este es decir no es que le falte hierro simplemente que si tiene hierro pero no lo puede utilizar frecuencia es la tercera causa de anemia la primera causa de anemia es la ferropénica la segunda la megaloblástica por B12 la tercera son las anemias inflamatorias y de ahí viene la cuarta el ácido fólico y otras causas más en Estados Unidos esta es la primera o segunda causa más frecuente epidemiología fíjense que la mayor parte de causas son neoplasias enfermedades crónicas puede haber en Estados Unidos es muy importante más que la deficiencia de hierro etiología de la neoplasia y la información crónica las infecciones agudas o crónicas que son las más frecuentes deciden infecciones bacterianas cáncer en segundo lugar enfermedades autoinmunes y enfermedad injerto contra el hueso que en fin ya es más raro fisiopatología hay dos moléculas que juegan para producir estas anemias una es la epsidina y otra es la eritropoyetina la epsidina la epsidina es una proteína a ver el hierro viene por vía oral ingresa al el uodeno es captado en el enterocito y en el enterocito digamos este es el enterocito lo pasa a la sangre a través de una ferroportina que es la puerta de escape del hierro la epsidina es el huachimán que está al costado de esta puerta yo voy a hacer la epsidina normalmente la epsidina deja que pase el hierro pero cuando hay una inflamación crónica viene cualquier citoquina inflamatoria sobre todo la interleuquina 6 y hace que el huachimán obstruye el paso del hierro a la ferroportina y el hierro no pasa a la sangre se queda en el enterocito el enterocito envejece muere y se descama y no hubo hierro hay hierro si puede absorber hierro no le falta hierro pero no puede pasar a la sangre la epsidina es por tanto el que bloquea la acción de la ferroportina la que permite la acumulación de hierro esta epsidina es producida por el hígado esta epsidina incrementa la bloquea la actividad de la ferroportina y su producción es suprimida por la anemia o hipoxia el otro mecanismo es la eritropoyetina estas tres citoquinas factor de necrosis tumoral el interferón y la enterleuquina 1 bloquean la producción de eritropoyetina a nivel del riñón y por consiguiente frena la hematopoiesis la inflamación crónica produce citoquinas inflamatorias estas citoquinas inflamatorias inducen a que el hígado produzca epsidina y que la epsidina produzca una deficiencia funcional de hierro estas citoquinas inhiben la producción de glóbulos rojos estas citoquinas acortan la vida eritrocitaria y disminuyen la cantidad de progenitores eritroides estos dos son los más importantes sobre todo insisto lo de la epsidina al bloquear la utilización del hierro esto es el complejo de cómo actúan las sustancias inflamatorias todas convergen simplemente para producir estas citoquinas que a su vez bloquean a la epsidina activan la epsidina y demás manifestaciones predominan las manifestaciones dependientes de la enfermedad de fondo sea de la infección o sea del cáncer no suele dar mucha disnia o palidez suele haber una discordancia entre el hemograma y la severidad clínica que uno ve segundo destacan la pérdida de peso y anorexia pero estas nunca son tan severas como en la B12 usualmente puede bajar de peso unos 5 kilos la B12 recuerden siempre baja más de peso mucho más de 5 kilos suele producir mialgias y artralgias es una anemia normocítica normocrómica con la hemoglobina promedio en 9 es decir hoy día yo tengo 14 hemoglobina me da mi tuberculosis y producto de la tuberculosis baja de 14 hemoglobina a 10 máximo 9 si yo veo que sigue bajando la hemoglobina 8 7 o 6 ya no es una anemia por inflamación crónica debo pensar que además hay otra causa de anemia la anemia por inflamación crónica se caracteriza por esa peculiaridad tiene un piso que es alrededor de 9 no puede bajar más de 9 si está por debajo de 9 hay una segunda causa de anemia el hecho que sea normocítica normocrómica suele despistarnos y por decirles si además cursa con ferropenia no va a venir microcítica se va a quedar siempre en normocítica normocrómica si hay deficiencia de B12 no va a venir macrocítica siempre va a venir normocítica normocrómica suele encubrir el volumen de anemia inflamatoria la instalación de la anemia suele ser más o menos rápida 2 a 4 semanas no se necesita mucho tiempo para que aparezcan estas citoquinas y que éstas produzcan la activación de la hepsidina diagnóstico mi diagnóstico es porque tengo un paciente con anemia y evidencia clínica de inflamación o bioquímica de inflamación en evidencia bioquímica de inflamación se incluyen dos marcadores que es la conocida PCR proteína C reactiva y el dosaje de interleuquina 6 uno o ambos o la evidencia clínica me deben hacer sospechar y tengo que primero descartar que hay una deficiencia de hierro de por medio por eso le pido saturación de transferrina y luego ferritina para corroborar que no sea una anemia ferropénica pero si la ferritina me sale normal o aumentada lo más probable es que sí sea una anemia por inflamación crónica que resumo de esto de acá normalmente la ferritina y el hierro sérico hierro sérico es lo mismo es muy similar a decir transferrina normalmente la ferritina y el hierro sérico van de la mano la ferritina cae el hierro sérico tiene que estar bajo eso es una anemia ferropénica la ferritina sube la transferrina o hierro sérico tiene que subir eso es usualmente una anemia megaloblástica la única circunstancia en que las dos se pelean en que la transferrina baja y la ferritina sube lean si recuerdan transferrina o hierro sérico una de las dos donde ambas se pelean es en la anemia por inflamación crónica esa es la forma de diagnosticarla hay una descoordinación entre la ferritina y la transferrina tratamiento es muy difícil alcanzar 12 demoglobina en estos pacientes debería ser este el objetivo básicamente es tratar la enfermedad subyacente cuando es una tuberculosis se puede hacer y ahí viene una aclaración un pequeño paréntesis ustedes han escuchado que no se debe dar hierro por ejemplo cuando hay una infección activa si y no está contraindicado dar el hierro o dar cualquier suplemento cuando haya fiebre por decirle yo tengo tuberculosis ahora tengo mi anemia de 9 y me hace falta hierro no me darán al inicio de la enfermedad mientras yo tenga fiebre pero una vez que mi tratamiento ha hecho que la fiebre baje bajará por decirles al segundo segunda semana la tercera semana ya pueden administrarme tanto hierro como los otros suplementos solo no se debe dar hierro mientras haya fiebre no hay que esperar a que pase toda la tuberculosis o que pase todo el proceso infeccioso la otra medida terapéutica es darle hierro y eritropoyetina esto es particularmente cierto cuando la anemia es por falla renal y cuando es por cáncer no es tan es más o menos tembleca la respuesta cuando se trata de diabetes e hipotiroidismo ahí no es tan buena pero en estas dos sí es muy buena dar solamente hierro solo si es que se demuestra que solo le falta el hierro pero si yo demuestro que el hierro está normal le debo dar asociado a hierro y eritropoyetina los dos se deben dar juntos y transfusión solo si es que no hay respuesta a esto de aquí evaluar la respuesta luego de cuatro semanas si se habla de refractariedad cuando no hay respuesta luego de ocho semanas hasta ahí creo ¿alguna duda o pregunta? muy bien doctores